... En Jars de Gol, en este momento me dice el equipo de producción, está el Ministro de Economía, Axel Kicillioff. Muy buenos días, Ministro. Buenos días, Víctor Hugo. Qué prodigio, ¿eh? Hablamos Buenos Aires, París, Buenos Aires. Estamos los dos en París. Así es. Bueno, ¿qué se llevan sus valijas? No, poca ropa que traje, la verdad. Lo que me llevo es una gran satisfacción. Fue un trabajo muy ardo, muy complejo. La verdad es que no tiene mucho precedente la negociación que acaba de cerrar Argentina, tal como nos reconoció la gente del Club de París, por muchas características diferenciales que le hemos introducido. En primer lugar, y no quiero hacer con esto una exagerada bandera, porque la verdad es que son las características de lo que ha sido todo nuestro proceso de reestructuración de deudas y de normalización de las relaciones financieras internacionales desde el default 2001, pero que se inicia en 2003 con el presidente Kirchner, el canje del 2005, el del 2010, el pago al fondo monetario, que ha mantenido una serie de principios que son bastante novedosos. El primero y más importante es que nosotros renegociamos nuestras deudas, pagamos las deudas en default dejadas por gobiernos anteriores, cuyos actores que todavía andan por ahí dando vueltas se dedican a criticar cómo arreglamos los problemas que ellos generaron, pero independientemente de eso lo hacemos con un criterio central. No hay condicionamiento para nuestra política económica. La verdad es que en general el Club de París funciona en tándem con el Fondo Monetario Internacional de forma tal que cuando un país tiene dificultades, hoy no es el caso de Argentina, porque hemos pagado siempre en base a nuestras posibilidades, cuando aparecen esas dificultades un país no puede pagar, va al Fondo Monetario y le pide un crédito. Ese crédito viene acompañado de un programa de ajuste en general del Fondo Monetario encaminado a que el país oriente sus recursos al pago de los créditos que adeuda. Eso la Argentina lo vivió durante décadas, ¿no? Y después, como lo que el Fondo Monetario no le alcanza, le da, no le alcanza, va al Club de París. Y es ahí, ante el Club de París, que termina la renegociación. O sea que básicamente, cuando un país está en dificultades, pasa por la ventanilla el fondo, pasa por el Club de París y se va de ahí con, digamos, por decirlo así, ciertas cadenas, ¿no? Porque después de todo eso tiene dictados con respecto a qué políticas tomar y cómo manejar su economía. Nada de eso ha ocurrido aquí. Nosotros nos presentamos voluntariamente, porque esta es una deuda que de nuevo viene de 2001, cuando Argentina cae en default, se deja de pagar a los países miembros del Club de París y desde ahí hubo siempre voluntad del gobierno de llegar a un nuevo acuerdo. Lo que pasa es que las condiciones no fueron propicias, incluso cuando la presidenta en 2008 toma la decisión de pagar todo junto y en efectivo, porque es la forma más sencilla, por supuesto, de hacerlo, pagar todo junto y en efectivo, poco tiempo después de sacar el decreto, días después, cae Lehman Brothers, o sea que viene y rumpe la crisis que se inicia en 2008, en septiembre también, y entonces no tenía sentido, la verdad, en esas condiciones financieras internacionales que Argentina pagara los prácticamente 8 mil millones que representaban en aquel entonces el total de las deudas con el Club de París. Desde 2008 hasta ahora hubo algunos contactos informales y yo reinicio las negociaciones ahora en el mes de enero, febrero, que vine aquí a París y empecé a plantear cuáles eran los lineamientos novedosos de nuestra propuesta. Uno de los primeros es que es de los pocos. Yo creo, según me decían ayer, que la única vez que... Pero puedo estar exagerando, me lo dijeron ayer los del Club de París, pero no lo sé, a ciencia cierta, me dijeron que una de las pocas veces que el Club negoció sin el fondo monetario fue con el tsunami de Indonesia. Y fuera de eso no hay mucho precedente. Entonces iniciamos una negociación donde nosotros lo que propusimos es no pagar en efectivo, sino en 5 años, con opción a 2 años más, y con un esquema de pago peculiar, porque lo que plantea es que haya de alguna manera un esfuerzo compartido. ¿Por qué? Porque nosotros proponemos unos pagos mínimos y también una forma de cálculo donde estamos dispuestos a pagar más en la medida en que lleguen nuevas inversiones provenientes de los países miembros del Club de París. Que esa es un poco la expectativa, que al cerrar el acuerdo con el Club de París aparezcan nuevos interesados en invertir en la Argentina, que antes no lo hacían. Porque efectivamente hay algún cerrojo que se abre, vinculado sobre todo a agencias de crédito de cada uno de los países para la exportación. Que hoy ese camino no está abierto porque no tenemos la situación regularizada con el Club de París, o hasta hoy. El 3% como tasa parece muy bajo, muy accesible, aunque después en el volumen sea un dinero considerable. ¿Cómo se logró eso? No, la verdad es que ese es uno de los resultados interesantes de la negociación. Hay dos cosas para mencionar. Primero, que Argentina hoy estaba en default con el Club de París y pagaba una tasa de alrededor del 7% por la deuda. O sea que eso es lo que estamos pagando, porque las deudas del Club de París, que además nunca el Club de París hace un recorte de la deuda, una quita, exceptuando una regla que tiene para países de ingresos de hasta 700 dólares por habitante, o sea, países de muy bajos ingresos. O sea que esa no era una posibilidad. Así que la discusión fue por... Nuestra discusión fue por el lado de la tasa. Y nosotros propusimos una tasa que es una tasa baja para lo que venimos pagando, el 7%, que viene de los contratos viejos. En segundo lugar, es una tasa baja para lo que hoy le marcan los mercados a la deuda argentina. Argentina no ha salido a emitir deuda, pero el descuento que hacen sobre la deuda argentina, yo estimo que por diferentes factores, pero propio de los mercados financieros, ¿no? Pero el descuento que le hacen es mayor. Así que iniciamos una discusión donde la tasa era la del mercado y terminamos en esta tasa del 3%, que es una tasa que se paga sobre el capital adeudado una vez quitados los pagos de capital que se van realizando. Y después hay algunas cláusulas de incentivo a pagar en los primeros 5 años. O sea que si no se paga en los primeros 5 años, aparece una tasa adicional, pero eso depende de cómo venga el volumen de inversiones. Así que ahí hay toda una cuenta para hacer. Pero para sintetizar, si Argentina paga solamente los pagos mínimos y lo hace usando los 7 años que tiene, la tasa promedio es del 3,8%. O sea que hay unas tasas ahí que es complejo financieramente, pero que en el peor de los escenarios la tasa sería 3,8%, que es una tasa muy muy buena. Consideremos que países de la región que han salido al mercado y que se ha aplaudido mucho, salen al 5% o cosas por el estilo. Así que es una tasa propia de organismos financieros multilaterales, pero no era la que teníamos hasta hoy en nuestros contratos firmados con el Club de París. ¿Qué significa para el ciudadano común? Pagan el Club de París, lo va a ver por todos lados, en todos los medios se estarán informando. ¿Qué hay que decirle al ciudadano común? Porque estas cosas no bajan con facilidad. ¿Qué cambia hoy para el ciudadano de a pie? Dos cosas. La primera es una cuestión que yo creo que en estos 10 años de gobierno del presidente Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que se ha ido incorporando dentro del pensamiento del ciudadano común, además de las noticias, esas fugaces y que parece que son lo más importante de cada día y de todos los días, algunos elementos centrales sobre el funcionamiento del país y los lineamientos y la dirección de la economía argentina que hoy al ciudadano común creo que le interesan un poco más que antes. El primero es que el modelo de crecimiento, lo que nosotros llamamos crecimiento con inclusión social, es un modelo que prioriza la producción, la reindustrialización, la redistribución de la riqueza. Eso tal vez no es algo que sea muy palpable en cada minuto y en cada decisión del gobierno, pero es una línea de acción que venimos manteniendo y que a cada paso uno podría tomar la dirección contraria, porque hoy nosotros podríamos haber firmado con el Club de París en un acuerdo con el Fondo Monetario, con condicionamiento para la política económica. Y créame, Víctor Hugo, que aunque sea difícil de explicar, son las cosas que más han jodido la vida de los argentinos, porque han dejado a la gente en la calle, sin empleo y en la pobreza. Aunque probablemente cuando se toman estas decisiones o se lucha por determinado modelo de crecimiento, parezca que estamos hablando de cosas abstractas. ¿Qué tiene que ver esto con el Club de París? Que hoy Argentina sigue en el camino de regularizar y de pagar los platos rotos, este gobierno y todos los argentinos que nos dejaron los 40 años de neoliberalismo. Porque es muy difícil la situación, porque los gobiernos se sobreendeudaban, para nada, no para el desarrollo, y esto viene de la dictadura militar. Y lo que hemos hecho en estos 10 años consistentemente es reducir el peso de la deuda sobre el presupuesto nacional. Reducir el peso de la deuda sobre la producción nacional. O sea, de cada peso que producen los argentinos, de cada peso que recauda el Estado, va menos al pago de la deuda externa. Lo cual le da grados de libertad no al gobierno, no al partido político del que forma parte, sino a la sociedad para darse un proyecto de crecimiento distinto. Eso es una. Y la otra cuestión es que evidentemente, al no pagar el Club de París, había muchas agencias internacionales de crédito que tenían esta como una condición para dar crédito, para dar préstamos a empresas que querían invertir en la Argentina. De todos los países miembros del Club de París. Entonces la agencia de crédito para inversiones y exportación de Japón, de Alemania, yo el otro día me junté con gente de Mitsubishi, fue público, y ellos decían que al no estar nosotros pagando el Club de París, se les complicaba más el financiamiento. ¿Financiamiento para qué? En el caso de Mitsubishi tenía idea de invertir en Vaca Muerta, hacer nuevos puentes, infraestructura, turbina. Es decir, todos elementos que sí se notan en la vida de todos nosotros. Así que esperamos que esto no va a ser más crédito para el Estado, pero va a facilitar los mecanismos por los cuales el sector privado puede invertir en cuestiones productivas en la Argentina. ¿Cuánto y cómo es entonces el pago inicial? Bueno, tiene dos pagos de capital, uno que va a ocurrir en julio, de 650 millones, otro que va a ocurrir en mayo del año que viene, de 500 millones más, más los intereses del 3% sobre el saldo, que son 9.700 millones, pero ahí hay que hacer la cuenta dependiendo de cuándo van entrando los pagos. O sea que en términos de capital estamos pagando 1.150 millones. La verdad que fue una negociación, ahora lo digo, y no puedo revelar cómo empezamos, cuáles eran los pedidos que nos hacían con respecto a estos pagos iniciales, pero estamos realmente muy, muy conformes. Creemos que es algo que puede afrontar la República Argentina sin ningún sobresalto. Hemos tenido cuidado con dos años para hacer pagos menores. 2015 y 2017, porque son dos años donde la dinámica de la deuda actual, los bonos emitidos, bueno, pega más fuerte. Entonces, para darle sostenibilidad al acuerdo, le hemos pedido, y esto tampoco tiene mucho precedente, que en el perfil de pagos año con año, Argentina pague más cuando puede hacerlo, y tenga que pagar menos, tenga menos obligaciones cuando ya tenía otros vencimientos. Así que se ha respetado también ese perfil de vencimiento. Diciéndolo sintéticamente, porque ya tengo que abordar, Víctor Hugo, y gracias por la comunicación, hemos trabajado para seguir en un camino de regularización de las deudas heredadas, contraídas en la fase neoliberal, pero que hoy son compromisos de la República Argentina, firmados por el mismo Estado, firmados por gobiernos democráticos, porque toda esta renegociación incluyó gobiernos democráticos, donde reconocían todas las deudas anteriores. Así que lo que hemos hecho es honrar nuestras deudas, honrar nuestros compromisos, sin poner en jaque, sin poner en riesgo todo lo que hemos hecho estos años, ni el futuro de los argentinos. 30 segundos más, si puede, Ministro, y si no me... La Argentina ahora se puede plantar de otra manera frente a las entidades internacionales, otro interés al haber cumplido con otra deuda, otra mirada del mundo también hacia la Argentina, al concluirse con este tema de una deuda que tiene por lo menos 12 años. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes tomen dinero en préstamos si las ofertas de las tasas son buenas, o seguirán queriendo no tomar dinero de afuera? Mire, Víctor Hugo, nosotros, la verdad es que la cuestión del endeudamiento, porque este gobierno ha emitido bonos en determinadas circunstancias, ha contraído deuda, todo según la situación, que incluye las posibilidades externas de acceso al financiamiento, las necesidades internas y la conveniencia, por supuesto, un criterio de conveniencia. Lo que yo digo es que nosotros creemos que lo que hay que hacer es apuntalar el crecimiento, la inversión en infraestructura, la inversión productiva, la mejora de la competitividad, digamos elementos estructurales de la economía, que es muy difícil, como le resulta a cualquiera en su vida cotidiana, afrontar todos los pagos de todos sus proyectos en efectivo, es muy difícil comprarse una casa en efectivo, por ejemplo, por eso tenemos el plan Procrear. También era muy difícil hacerlo con crédito de la banca privada, por las tasas exorbitantes que cobran, pero lo que quiero decirle con esto es que, cuando nosotros tenemos necesidades importantes de seguir avanzando en nuestro plan de infraestructura, hemos hecho y seguimos haciendo créditos externos, porque además muchas veces esos proyectos de infraestructura necesitan también de importaciones para llevarse adelante, porque las turbinas de una central hidroeléctrica o parte de una central nuclear o incluso trenes necesitan, y bueno, el crédito es una herramienta válida, nadie vive al contado ni nadie construye su futuro de los próximos 20 años todo al contado, pero entonces hay que ver cómo se endeuda el país y para qué lo hace. Entonces este gobierno ha trabajado en un desendeudamiento, que es la salida de un paradigma que operó en la Argentina, de sobreendeudarse para la timba financiera, y para beneficiar a unos pocos a costillas de muchos. Ese modelo con este gobierno desapareció, no existe más. Entonces son otros criterios y por eso a mí a veces la discusión de si va a acceder o no va a acceder a los mercados, bueno, depende para qué, depende cuáles son los proyectos. Usted sabe por ejemplo que hoy la idea de desarrollar Vaca Muerta, que tan ilusionado nos tiene a todos, nos tiene ilusionados porque ya está en marcha, requiere muchísimo financiamiento, y además en dólares porque buena parte de los insumos para hacer la exploración son importaciones en dólares, entonces uno difícilmente puede responder a eso solamente con los resultados de las exportaciones menos las importaciones de cada año. Por eso, por ejemplo, YPF salió al mercado externo para explotar Vaca Muerta. Así que creo que en esto hay que tener muy bien claro cuáles son los fines y también cuáles son los medios. Pero por el momento no está en nuestros planes hacer una colocación financiera, ya que no lo está en términos en los que se hizo durante décadas en el país, que fue para beneficiar al mundo de las finanzas, no otra cosa. Ministro, lo dejamos ya para tomar el avión en Yardegol. Yardegol, algún día nos gustaría tener unos minutos para la experiencia europea que ha significado. Usted habló con hombres que manejan la economía, que tienen que ver con la política, esta Europa tan cambiante en el plano eleccionario, por ejemplo, en Francia, donde ha habido un verdadero terremoto político con el ascenso de la derecha, que a uno le duele tanto verla en el lugar que ocupa. Me imagino que todo lo que es la relación de cada país con Bruselas, etc., le merecerá un comentario en su momento, una visión de lo que encuentra en Europa alguien que viene por otros motivos, pero que habla justamente con la gente que está cortando grueso en las discusiones europeas. Le agradezco muchísimo, buen viaje. Víctor Hugo, muchas gracias. Y para sintetizar, y también con lo que está pasando en Europa, nosotros el financiamiento lo queremos para el desarrollo, no para la timba. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Hasta luego. El ministro de Economía, Axel Kicillof, en el momento de estar por subir al avión en Charles de Gaulle, ya rumbo a Buenos Aires, después de esta gestión, que luego recordaremos con Daniel, que tiene todos los datos, ha sido al parecer extraordinaria. La hemos seguido durante meses, hemos leído todo lo que al respecto se ha escrito, las dudas que hubo, cuando uno ve muy contento a un sector del periodismo apostando a la idea de que se va a fracasar en algo, ah, no querían el FMI, ahora el Club de París les dice que tienen que poner el FMI, y punto. Y esto se celebró durante algunas semanas. Que no esté el FMI es muy aliviador. ¡Gracias!